El ministro de Obras Públicas afirma que está lista toda la logística prevista para la llegada del nuevo lote de vacunas del mecanismo COVAX. Todo nuestro personal en aeropuertos está capacitado y esa es nuestra tarea. El día que nos digan que va a ser necesario nuestra concurrencia a través de los trabajadores del BOA, Sapsa, Deja, Sea, Asana, están todos listos. Nosotros nos hemos capacitado y tenemos la certificación como ninguna otra línea privada y como ningún otro país habrá que recalcar en este tema. Han venido expertos a capacitar para cuidar la cadena de frío y obviamente el modo de trasladar estas vacunas. Seguramente los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales tienen también una alta responsabilidad en el manejo y en el cuidado de la cadena fría.